Ocurrió entre Hacen y Guerrico, una volvada de Sural que iba desde General Roca hacia Neuquén para evitar una colisión de frente con un camión, tomó la banquina, perdieron el control del rodado y dio varios tumbos, al menos cinco, y terminó donde ustedes lo ven, entre un desagüe y una alameda. Pasó por arriba de este canal volando el vehículo en uno de los tumbos que dio y esta familia roquense se salvó porque el auto era muy nuevo y tenía muchos sistemas de seguridad entre los que se cuentan el sistema de airbag que fue fundamental para que esta familia no sufra heridas. Traían los cinturones de seguridad puestos y se activaron los airbags. Fue muy importante todo el sistema de seguridad del auto para que ellos no tengan lesiones de gravedad. Es una familia de General Roca, dos hombres y una mujer que iban aproximadamente a las cinco y media de la mañana viajando hacia Neuquén y de repente se les vino un camión encima. Un gran camión se cruzó de carril, se vino hacia el carril de ellos y ellos para evitar impactar de frente con ese rodado hicieron esta maniobra que los terminó llevando a dar varios tumbos y quedar sobre esa alameda contra ese canal. Pablo, hasta ahora no se ha podido hallar el camión que generó este accidente. Estiman que el camionero podría haberse quedado dormido por el horario en el que ocurrió todo esto, pero el camionero desapareció y ya la caminera de Allen está haciendo todo lo posible por intentar ubicarlo. Hasta ahora no se ha podido. Esta familia fue rápidamente asistida. Pablo, la caminera queda muy cerca de donde fue el accidente. Fue sobre el acceso a Güemes, este impresionante hueco. Rápidamente llegaron los uniformados de la caminera de Allen a asistir a estas familias y ahora habrá que ver cómo sacan el vehículo de ahí porque es un lugar inaccesible. Quedó entre la alameda y el canal este vehículo y a centímetros de algunos caños de gas. Así que se estima que si el vehículo hubiera tocado esos caños de gas, otra podría haber sido a la historia. Por suerte, esta familia está en buen estado de salud a pesar de la espectacularidad de este vuelco, Pablo. Sí, las imágenes son impresionantes, las estamos viendo ahora mientras obviamente tenemos esta comunicación con vos. Y me quedo con algo que es clave, ¿no? El camionero que habría sido quien ocasionó este incidente, se fugó. No saben absolutamente nada de quién fue, ni siquiera se montó un operativo para tratar de retenerlo. No, Pablo, en ese momento no se pudo hacer nada. La familia informó después, cuando llegaron los uniformados al lugar de que habían intentado esquivar un camión. En ese momento se dispuso un operativo en las diferentes rutas de la región, pero no pudieron dar con ese camión que habría originado este accidente. Se estima que el camionero podría haberse quedado dormido y luego de advertir lo que hizo, puede haber ingresado a alguna de las ciudades del valle. Por eso no pudo ser ubicado en la Ruta Nacional 22, donde hay diversos controles de tránsito y rápidamente en esos controles comenzaron con la búsqueda del rodado. Pero no pudieron dar con ese camión. Y tampoco tenía daño el camión, ¿no? No, no tuvo ningún daño. Por eso tampoco lo pudieron disfrutar. Esa persona que manejaba alcanzó a volantear y evitó la colisión con el camión. Por eso el camión iba sin ninguna señal de haber tenido un accidente, Pablo.